Hola a todos, suscribiros a mi canal, soy Lucas Gamer, hoy vamos a jugar a un jueguecito de los chulos, de lo que tanto nos gusta, de lo que da mucho miedo, vamos a buscar a Mr. Funny y su tienda de juguetes, terrorífico Mr. Funny, madre mía, vamos a ver, mirad, ahora voy a ser, soy yo, aunque me veáis ahí, vestido de vigilante de seguridad, soy yo, el mismísimo Lucas, me veis, estaba muy, perdón, estaba terminando, terminando de comerme una salchichita que tenía aquí, pero ya me pongo al juego, me pongo enseguida con todos vosotros, sé que estáis esperando, veis que tienda de juguetes más chula, vamos a ver, mirad, hay bicicletas, monopatines, tenemos un poquito de todo, vamos a entrar por la puerta solamente del staff, del equipo, vamos a encender la luz, que estaba todo apagadísimo, y ahora vamos a volver, a ver, a la tienda, hay luz por aquí ya, todo bien, sí, venga, pues vamos al almacén, a ver qué nos encontramos, vamos por el almacén, mirad, por aquí ha subido alguno, ha dejado las huellas, madre mía, y se ha ido por ahí, pero nosotros no podemos subir por ahí, así que vamos a tener que pasar por este pasillo que he visto, que estaba lleno, de vapor, de agua, calentísimo, pero vamos ardiendo, ya sabéis, lo que os digo siempre, con mucho cuidado para no hacerme un perrito caliente, madre mía, me he librado de momento, vamos a ir por las tuberías, con muchísimo, con muchísimo cuidado, vamos así, venga, que os parece mi disfra de, de segurata, me tenéis que decir algo, vale, a ver si os gusta más, que actúe aquí con este traje de segurata, o bueno, comí, comí, traje típico de Lucas Gamer, vamos, para allá, hemos dado a la palanca, para que se abran las plataformas, y vamos por este pasillito, mirad, aquí hay un, un chico esperando también otros de seguridad, pero bueno, vamos para allá, que miedo, a ver, ten cuidadito, Lucas, a ver, uff, se ha hecho de noche, madre mía, todo esto sin luces, creo que tengo, tengo, veis, tengo una linterna, voy por aquí despacito, vamos a ir por esta calle del medio, parece que no viene nada, a ver, con mucho cuidadito, eh, con cuidado, a ver, si encontramos la salida de este, de esta especie de pasadizo, con mucho cuidado, venga, a ver, por aquí, que tranquilito está la cosa, cuando la cosa se pone tranquila, mirad, aquí hay una flecha que indica la salida, menos mal, porque estaba dando vueltas, y me estaba empezando a marear, porque aquí hay unas flechas que nos indican por dónde tenemos que salir, venga, a toda velocidad, mirad, aquí está la salida, y creo que no, venga, que venga, me he quedado parado y me ha pillado, así que ahora me tengo que ir corriendo muchísimo, habéis visto, me había pasado ya este mapa, y por quedarme ahí tranquilito, ya decía yo que iba demasiado tranquilo, ya no, hay que ir corriendo, 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 porque me he parado un momentito, veis, ahora voy volando, me he parado un segundito, y ha venido Starfall y me ha pillado, madre mía, que paliza me acabo de meter, voy corriendo a toda velocidad, y vamos a ver qué encontramos por aquí, vamos a hacer estos pequeños saltitos, bueno, esto es fácil relativamente, relativamente, porque tampoco es nada difícil caerse, o sea, si os caéis no pasa nada, se vuelve a empezar, y no pasa nada por tropezar y caerse, se empieza de nuevo y punto, vamos a ver, a ver, voy por estas cintas transportadoras, fijaros abajo, había unos rodillos terribles, y vamos al juego 2, habéis visto, creo que este es el juego este del calabar, o sea, que no te puedes mover, mientras está en rojo, y solo avanzar a toda velocidad, cuando está en verde, bueno, no se me da mal correr, así que, venga, vamos a empezar, voy, ah, cuidado, rojo, rojo, habéis visto que lleva feo ahora que está verde, avanzamos un poco, Mr. Fanny, que se va a girar, a ver, ah, casi piña a este también, a mí no, me he quedado quieto, a ver, Mr. Fanny, creo que me va a dar tiempo a llegar hasta el final, no, voy a parar, por seguridad, se ha cargado el que está a mi lado, lo habéis visto, que tío, desde luego está como para darte prisa, aquí paradito, wow, habéis visto que feo es, es feísimo el tío, venga, venga, a ver, madre mía, de estas y de estas y acabo, y me voy corriendo por aquí, a ver esto que papel pintado con forma de nubes, chulísimo, bueno, vamos a pasar por aquí, por estos pasadizos, bueno, láser, así que corriendo no nos vaya a dar el láser, y nos parta por la mitad, venga, despacito, Lucas, muy bien, así, y a ver qué hay por aquí, a ver, puedo pasar por aquí perfectamente, y dentro aquí hay como un elevador, ¿veis? hay un ascensor, un elevador, con unas cajas dentro, y conmigo encima, claro, vamos para arriba, a ver que nos encontramos un poquito más arriba, madre mía, cómo están estas cajas, uy, parece que esa caja se mueve, no habrá algo dentro, vamos al tercer juego, a ver, ¿veis? allá hay unos, unas, unos cubos de colores formando, formando figuras y edificios, y tengo cinco segundos, ya cuatro, tres, para esconderme y que no me vea, y librarme a pasar por aquí, a ver, aquí quieto, tranquilo, ahí, ¿lo habéis visto? ¿lo veis por ese huequecito? mirad, mirad, qué tío viene a por mí directamente, ¿cómo puedo saber que estoy aquí? si estoy escondido y no se ha enterado nadie, no me había ni movido, así que ahora a correr, tengo 27, 26 segundos para liberarme, 25, tengo que aguantar como sea en este mapa, sin que me mate ese robot tan, tan asqueroso que es Mr. Funny, ¿lo habéis visto? parece como un cangrejo ahora, que se está cargando todo, me quedan 13 segundos, ¿lo veis ahí a lo lejos? yo me quedo por aquí escondidito esperando, creo que cuando acaba el cronómetro se pone a cero, se abre una puerta, ¿veis? ahí viene, ahí viene rápidamente, corriendo dos, uno, venga, que se abre la puerta, allá voy, y no me ha pillado, esta vez no me espero, eh, que me ha visto que al principio me he parado un poquito, para esperarlo a ver si venía, y me ha machacado, fenomenal, qué contento estoy, vamos a encender la linterna y vamos a ver qué nos encontramos por aquí, sí, otra vez me habéis pillado comiendo chicle, no pasa nada, ¿veis? estoy súper contento, pero es que me habíais pillado mascando otra vez el chicle, venga, vamos al siguiente juego, nos dejamos caer por aquí, menuda caída, madre mía, una caída terrible, pero bueno, estamos saliendo bien de, bien parados de esta caída, venga, vamos a la siguiente puerta, a ver, a ver, ahí hay que abrir, venga, vamos a pulsar el botoncito verde, que nos abre, y a ver qué vemos por aquí, aquí hay otro guarda de seguridad, esperando, madre mía, madre mía, qué miedo, que oscuro está todo lleno de contenedores, y creo que Mr. Faris se esconde por aquí en estos contenedores que están llenos de juguetes, porque él, mira, no me ha dado tiempo, no me ha dado tiempo a esquivarlo, me ha salido de repente, y no me ha dado tiempo, está escondido entre los contenedores de juguetes, él regenta una tienda de juguetes, pero es un poco malvado el tío, así que a ver, por aquí despacito, a ver, por antes me ha salido por aquí, parece que ahora voy bastante bien, ¡eh! ¿lo habéis visto? ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Rápido! Tengo que salir volando, a ver, una pared, aquí hay, aquí está la salida, venga, ¡buah! Fenomenal, chavales, fenomenal, chicos y chicas, me he librado, ¿veis? Ahora sí que puedo esperar un poquito, porque he visto que han cerrado la puerta, antes, cuando me he quedado en la puerta, me ha cogido, me ha agarrado, y ha acabado conmigo Mr. Funny, pero no lo va a volver a conseguir, a ver, vamos a la maquinita esta, venga, vamos para que me la ha quitado el tío, venga, ¿dónde está el montacargas ese? ¡La siguiente para mí, rápido, que bien estoy! ¡No, no, esta vez es mía! Así que venga, vamos por aquí, mirad, hay lava, aquí, ¡guau! Es un recorrido a toda velocidad, pero con un montacargas, que cuesta un poquito más de conducir que cualquier otro coche es más pesado, y allá voy con mucho cuidado, a ver por qué camino tiro, y con mucho cuidado de no caerme aquí a la lava. Madre mía, oye, no os olvidéis de suscribirse a mi canal, ¿eh? Madre mía, qué velocidad, vamos a toda caña, a ver dónde acabamos, y a ver si Mr. Funny nos deja un ratito en paz, y nos podemos librar del venga. Hemos terminado el recorrido, aquí hay unas escaleras, voy para arriba, vamos a ver qué pasa por aquí, a ver, bueno, 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 cuarto juego, ¿y esto qué es? ¿y este juego? ¡Bueno! Es el juego de Mario Bros, ¿veis, veis, veis? A toda velocidad saltando, y mirad, por aquí atrás viene, viene que algo, ¡guau! Menos mal, si saltas y das un golpe con la cabeza a ese cubo, ¡buah! Pues parece que te lo cargas, o por lo menos lo echas un ratito hacia atrás, y te da tiempo a avanzar, ¿veis? ¿A qué velocidad voy? A toda caña, porque el tío viene rapidísimo, ¡venga, para abajo! Me colopo una chimenea y me acabo de librar del, así que bueno, un poquito de aire, vamos a respirar un poquito, vamos a subir la escalera, y a ver si estamos un poquito tranquilitos por aquí, ¿eh? ¡Madre mía! ¡No me deja en paz este Mr. Fanny! ¡Guau! ¡Madre mía, si yo solo quería pasar en esa tienda de juguetes y ver lo que había! Bueno, vamos a ver qué hay por aquí, hay unos, unas barritas oxidadas, y debajo veo unos ventiladores con unos tubos para socorro, ¿habéis visto? Esa cantidad de gente muerta que hay por aquí, fijaros, es Mr. Fanny. ¡Ah! ¡No he pisado y he revivido! Tengo que tener muchísimo cuidado, no me esperaba para nada que iba a pasar esto que acaba de pasar. O sea, el tío va y si lo pisas un poquito se levanta, así que con cuidadito, así, he podido pasar todo este barro que estoy pisando, esa basura, y vamos para arriba, así vamos a toda velocidad, venga, Lucas. ¡Ah! ¡El quinto juego! ¡El quinto juego! ¡Espera, por favor! Aquí me dice que espere, tengo que esperar a que la luz se ponga en verde, entiendo, y que esto se llene un poquito de piezas para poder pasar. Anda, mirad, aquí hay un balón de básquet, y voy a lanzar unos tiritos a canasta, a ver, joder, no meto ni uno. ¿Me estoy quedando corto con todos? A ver, ese, no, ha dado justamente en el aro. A ver, venga, vamos para allá, vamos para allá, que me he entretenido demasiado tiempo ahí, para encestar unas cuantas bolas, y al final, ¡no ha sido posible! ¡Suscribiros a mi canal, chicos! ¡Suscribiros, por favor! Venga, vamos allá, ya está la plataforma, tengo 9 segundos, 8, tengo que llegar hasta el final antes de que acabe el tiempo, y, ¿qué pasará? Pues entiendo que cuando acaba el tiempo, empiezan a caer las piezas, y tendré que aguantar, ¿veis? Se van poniendo rojas, y van cayendo, y las que van cayendo, pues, 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 tengo que aguantar. Ostras, están cayendo cerca de mí. A ver, la de al lado, justamente, las dos de al lado, por favor, por favor, que se ponga verde, no queda nada. ¡Anda, perfecto! Se ha abierto, se ha abierto en la pasarela, y puedo pasar. Ya le voy a entrar aquí a un tren, a un tren, a ver, qué chulo. Un trenecito, venga, vamos a hacer de maquinistas, y vamos por el tren. Venga, vamos a arrancar el tren, vamos a ver dónde nos lleva este tren. Madre mía, ¿habéis visto lo que acabamos de pasar? Por lo visto, vamos, está a puntito de caer. Vamos, para arriba, parece que hay una subidita. ¡Chu, chu! ¡Pasajeros del tren! ¡Ah! ¡Ya! ¡Se ha acabado la vía! ¿Dónde voy? ¡Madre mía! Estoy cayendo por un túnel de colores. Así, así, Lucas, voy a frenar un poquito con el joystick, con el mando, con el ratón, digo joystick. Yo ya sé ni lo que estoy diciendo, y he llegado al juego final, el juego final. Esto es lo que tengo que acabar. A ver, ¿qué hay aquí? Aquí hay un bazooka. A ver, y a correr ahora, y mirad, mirad, mirad el tío. Voy a dispararle. Ahí viene Mr. Funny, que dispararle con el bazooka a toda caña. Fijaros, se me ha bugueado. Voy como paradísimo. A cero por hora. ¡Ah, no! Ya se ha pasado, se ha pasado. Me veis corriendo como un loco para que este tío no me agarre. Madre mía, él va disparando láser y yo tengo que ir metiéndole pepinazos con el bazooka. Voy disparando, mirad, voy hacia adelante, pero voy disparando hacia atrás. Porque no me da tiempo a nada el tío. No para, no para. Me está dejando hasta sin... sin Volvo y por casi. Vaya salto que voy a pegar. Venga, Lucas, corriendo a toda caña. Venga, a ver, un bazookazo. Voy disparando un poco. A ver, me lo he cargado. Me lo he cargado una pata y ahora voy a disparar a la otra. Venga, a la otra patita y se queda quieto el tío. Viene a la pata, coja. Pero que no para, ¿eh? ¿Le veis? ¿Lo veis venir? No para el tío a toda velocidad. ¡Ostras! Cuesta un montón. Me ha tocado pasar casi por debajo de él y seguir disparándole ahí. Vamos a ver, pongo el punto de mira allí. Y le voy lanzando. ¡Me lo he cargado! ¡Me lo he cargado! ¡Me lo he cargado! Así que corriendo a la salida. ¿Es el final? ¡Sí! ¡Es el final! Me ha encantado así un juego muy chulo. ¡Wow! ¡Qué chulo! Este columpio. Me estoy mareando un montón. Ha estado súper chulo. Súper chulo. Me ha gustado mucho. Me ha costado bastante. Pero mirad, al final tiene su recompensa todo. Estoy aquí, en este parquecito de juegos, que es una auténtica chulada. Bueno, me ha gustado un montón este juego con vosotros. Ha sido súper divertido. Espero que os guste tanto como a mí jugar conmigo. Y mirad, suscribirse al canal, ¿vale, chicos? Un besito a todos. Pasadlo bien. ¡Chao, chao! ¡SUSCRIBETE! ¡Chao, chao! ¡Chao! Gracias.